Aventura Salvaje Televisión La Navidad nos dejó hermosos recuerdos y grandes alegrías en compañía de nuestras familias. Estuvimos un tiempo ausentes y aunque no todo fue fácil para algunos de nosotros, estamos de vuelta principalmente para agradecer a todas las personas que nos siguen y visitan nuestro canal. Mientras damos un paseo por la Villa Navideña en el Zócalo de Puebla, apreciaremos sus caminos llenos de luces. A inicios del 2014 llegábamos a los 100 suscriptores y 100.000 reproducciones. Este año lo iniciamos con 500 suscriptores y más de 250.000 visitas. Sin duda es muy reanimante iniciar el año de esta manera. Fuentes con hermosos colores Y todo el concepto navideño como pistas de hielo Y escenas muy bonitas e iluminadas para tomar fotos y guardar estos recuerdos en la memoria. Expresaremos los buenos deseos y propósitos para este año 2015 La música que escuchamos es el concierto navideño que ofreció El Coro de Niños Cantores del Colegio Iberia en la Catedral Después de apreciar estas escenas es momento de reactivar proyectos y metas Este año será muy innovador y está en planes un nuevo canal Solo nos queda decir muchas gracias a todos